hola gente como estamos hoy día vamos a estar jugando la beta o alfa de minecraft no sé como ya la primera versión de minecraft a ver cómo era la primera versión de minecraft bueno ya vamos a ver ok hay dos cosas para apreciar no sé si hay o no pero se sale tipo la primera para apreciar es que no hay para poner pantalla completa vale eso eso no hay eso te olvidas porque no hay ok soy un steve por lo que veo por lo que estoy viendo ahorita mismo es que las vaquitas pues son las vaquitas normales de toda la vida dale cuánta vida tienes ya uy mira cómo se ve que creo que esto no es lo que yo esperaba pero esta es la versión que me salió ahí el último bueno si no es lo que yo esperaba pero vamos a seguir investigando qué hay por aquí hay todo eso creo que estuvo bien tipo no está nada mal incluso yo lo veo normal a ver vamos a ver qué hay en el fondo vale ok creo que no hay chat porque estoy dando la t y no no me abre chat eso es muy raro como me cambio de ok creo que no me puede cambiar de eso control chat pero no me deja le estoy dando a la t y no me deja a ver y si le cambio a la t por yo que sé por el menos tampoco no me deja abrir el chat porque ya sé lo que puedo hacer ya sé lo que puedo hacer creative listo tan difícil no era valor ok ahí mira me dan cosas aquí ya me dan cosas ok el esto se ve muy diferente que es esto es el de cuero pero se ve raro las comidas también se ven raras vamos a ir al nether a ver lo que hay por el nether will train hoy mira aparecemos en la fortaleza what the fuck verga como suena no que miedo o no sé cómo a las miércoles ay mira mira los esto ya ya no están en el juego actualmente hay te extraño lo siento pero no es que haya cambiado mucho no no cambiado demasiado pero yo pues esto sigue igual estos de aquí los spawns y todo ahora 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 vamos a ir al nether a brian si dice ahí estoy en ahora si no me da celeste para el nether no puedo ir al nether bueno si puedo pero que paja ir hasta allá tenemos que ir a verlo lo del nether es literalmente el mismo juego no ha cambiado mucho se nota que trabajan duro los de moyan bueno vamos a ir a verlo del nether y vamos a hacer un pequeño corte cito y regresamos listo 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 encontramos el esto encontramos el esto encontramos el esto se hace así y se va listo vámonos ahí mira justo que vimos acá porque hay pan porque había pan ahí what the fuck que ahí había pan no sé por qué bueno creo que es lo de siempre puede ser sí pero la diferencia la diferencia es que no habían esos esas rejitas que bueno ya me entienden no esas rejitas que te que te impiden un poquito nada más pero por lo demás está bien la dragona la dragona no sé ruido no dice nada y suena como si estuviera pegándole normal tipo ok bueno yo me despido por aquí hoy no tengo skin se siente raro ya bueno esto lo dejo por aquí creo que en conclusión no hay muchas diferencias solo en algunas pequeñas cosas y nada más ya nos vemos en el próximo vídeo o directo y bye bye y y